bien amigos pues aquí seguimos en la fila de los alimentos nosotros teníamos hora y media en la fila otros ya tenían dos otros tenían más me imagino yo porque la fila ya estaba a la mitad del camino se hacen como seis cuadras nosotros estamos como en la cuarta cuadra más o menos pero hay quienes la verdad si madrugan para venir por alimentos entonces pues esas personas que madrugan pues qué bueno qué bueno la verdad porque pues se llevan sus alimentos pues aquí estamos nosotros gracias a dios en la línea gracias a dios que hay alimentos gracias dios ya desde que entras ya vas ganando llamas ganando pues aquí estamos en la agencia amigos también para que vean los carritos qué bonitos están nueve citos nueve citos nueve citos cuando tienes la oportunidad de comprarte un carro y no lo compras quita cuache pero bueno así pasa por ahí hay historias que comentar después hijo de la chica hay 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 amigos hay amigos hay amigos que creen que pasó traigo el tablero acá adentro todo sucio el panel como hubo el incendio acá de las árboles amigos de los cerros este algo increíble nombre los carros los llevabas a lavar y ni aún así quedaban la verdad ni aún así quedaban limpios pero pues ya ahora que ya gracias a dios dejó de estarse chamuscando gracias a dios amigos la verdad no 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 es bien difícil vivir eso que se esté chamuscando nos perjudica a todos la verdad bien feo que se veía el clima no se veía estaba todo nublado se parecía la ciudad de mexico los que conocen así para allá para mexico así se veía como una ciudad de mexico pura smoking pero no porque viniera detrás sino pura es más pura contamination pues bien amigos volvemos a lo mismo aquí estamos en la fila aquí el único requisito que te piden amigos es que te pongas tu tapabocas eso es todo lo que te piden tu requisito tapabocas eso es todo ellos lo suben ellos lo ponen atrás ahí te encargo hija que tapes eso please pues ahorita ya para tu de este por favor bien pues yo voy a bajarme para poder abrir atrás porque tengo que abrir atrás ahorita regreso ahhh b Pues bien amigos Aquí regrese ya Vamos a otro video